Este es su programa Los Incorregibles, un show cómico mágico electoral. Y para iniciar este programa, queda con ustedes su anfitriona, Betty Cerezo. ¡Comenzamos! Bienvenidos hermanos Incorrelovers a este su programa que si fuera un logro, sería el logro que yo acabo de cumplir mis hermanos. ¿Qué es? ¿Ustedes preguntan cuáles? Es este, que yo finalicé de manera exitosa el Maratón Guadalupe Reyes. Hoy lo finalizo, bravo. Con mucha honra. Un logro inútil, justamente como es este programa Los Incorregibles. Hoy es viernes 6 de enero de 2023 y estamos finalizando, mis hermanos, la semana 1 del año. Todavía están pañalitos, todavía se está cagando este año. Bueno, solamente faltan tres meses para mi querido cumpleaños, mis hermanos. Así es. Bueno, yo soy Betty y les vamos a hablar, mis hermanos, de lo que todo mundo está hablando y que es una noticia muy importante para nuestro país. ¿Qué pasó, mi hermano? No, ¿qué no vamos a hablar de eso? Sí, exacto. Que es la captura de uno de los chapitos apodado, el que apodan el ratón Ovidio Guzmán. Y bueno, cosas que nos hemos enterado. Platíquenos, aparte de todo, mis hermanos, platíquenos si ustedes les trajo algo los reyes magos. Dios, por favor, platíquenos si les tocó. Si les trajeron carbón. O mirra o alguna otra cosita. Mirra, mirra, qué madres es la mirra, con razón. Digo, si yo hubiera sido el niño Jesús, me hubiera encabronado mucho. Digo, el oro está toda madre, ¿no? El carbón también para hacer la carnita asada. Sí, el incienso también está bien porque está el burro ahí. Sí, no. La vaca también. Sí, entonces la mirra está bien. Del incienso. Pero la mirra, ¿para qué chingados sirve la mirra? Alguien que nos diga, ¿para qué sirve la mirra de los incorregibles? Pues mirra, vamos por lo pronto a empezar. Mi hermano, ¿cómo te ha ido esta primera semana del año? Pues difícil, difícil en el plano personal, familiar. Pero bueno, me está yendo mejor que a la ministra Yasmín Esquivel. Me está yendo mejor que a ya saben quién y me está yendo mejor que a Ovidio Guzmán. La neta, sí. A ver. Si nos comparamos con ellos, sí, siempre se puede estar peor. Sí, mi hermano. O sea que yo te recomendé, que no te quejé. Sí, a juego. Por favor, este, mi hermano, pues, ¿qué crees? Desde ayer en la madrugada, ¿no? Más de la madrugada de hoy, ya se estaba, o de ayer, se estaba formulando algo. Mis hermanos, que todo el mundo sabía más o menos que era, pero miren, se crecía, no había información hasta que, pues, ya hoy empezaron a dar información. Vuelven a... Hasta que te conocí. Vuelven a atrapar a Ovidio Guzmán. Uno de los líderes de los cuatro que hay, pues, del cártel este de los chapitos o como sea que se llame, ¿verdad? Señores, don chapitos. Entonces, ¿cómo ves, mi hermano? Fíjate que creo que esta captura o recaptura de Ovidio Guzmán deja más preguntas que respuestas. En redes sociales hay cantidad de especulaciones en torno a la actual captura y a la captura de la vez pasada en 2017. Incluso Rafael Loret de Mola, el papá de Carlos Loret, comentaba que en el 2017, cuando capturaron a Ovidio por primera vez, les enseñó unos videos que tenía de gente de López Obrador, en específico de sus hijos, cuando gente del cártel de Sinaloa les había dado chingo de dinero. Y entonces, que por eso lo dejaron ir. A los que les gustan las teorías de la conspiración, pues, ahí está. De repente la realidad supera a la ficción, ¿eh? Uf, si yo te contase. Pero esa es una de las versiones que se manejan de por qué lo dejaron ir. La versión oficial es que de repente iba a haber un matadero de gente, ¿sí? Y que por eso no, y que por eso lo soltaron. Entonces, de la detención del 2017 se desprende que el modo de presionar al gobierno para que soltara a Ovidio era haciendo un desmadre en la ciudad de Culiacán. Entonces, yo creo que ya tenían como los grupos que defienden o que cuidan a estos personajes, en especial a Ovidio y a sus hermanos, ya tenían, pues, planeado que en caso de que esto sucediera, pues, iban a armar un desmadre tal y como se armó, ¿no? Tal y como sucedió, un desmadre, pues, del cual estas personas del crimen organizado, que pertenecen a esta organización, bueno, hicieron un desmadre terrible, bloqueos, quemas de autobuses o de transporte público, de automóviles privados. La ciudad está sitiada, mi hermano, todo cerrado, no hay escuelas, no hay trabajo, no hay nada. Bueno, no hay trabajo en todo el país. Ah, no, o sea que no van a trabajar hoy. Ah, ok, ok, ok. Exactamente, sí, sí, sí. Hasta nuevo aviso, no se va a poder trabajar, escuelas, absolutamente nada. Yo tengo un amigo muy querido que vive justamente allá y que no puedo localizar, por ahí si alguien lo conoce y lo ve, Bernardo Basúa, te mando un beso y ojalá que estés muy bien. Yo le dije, este, Ismael Zambada, ¿no? A mi amigo Juan José Esparragosa, que no lo he visto desde ayer. No, hay uno, hay, uno de los chapitos tiene un nombre, Archibaldo, ¿no? Archibaldo. Archibaldo. Archibaldo Guzmán Loera. Exactamente. Ah, no, 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 González. González, ah, sí, exactamente, González, si no sirve a su hermano. Este, sí, mis hermanos, fíjense que desde ayer. Archibaldo. Orale, hermano, desde ayer tuve la oportunidad de estar viendo las noticias, como todo mundo lo hemos, lo hemos estado haciendo, y me llenó de mucha, de mucho sentimiento, un reporte del corresponsal Marcos Vizcaya, del Reforma. Él vive allá, toda su familia vive allá, y bueno, pues estaba reportando, y el pobre estaba al borde de las lágrimas, mis hermanos, le costaba mucho trabajo contenerse, y la verdad es que se sentía horrible porque dice, estamos sin ley, estamos todos con muchísimo miedo, lamentablemente no nos podemos ir todos juntos, no podemos salir de nuestras casas, entonces, terrible, mis hermanos, terrible. Lo atrapan y empiezan a difundir, pero ya se han difundido, creo que una foto nada más, que es un poco borrosa, que se ve el señor Ovidio un poco diferente a como fue la primera captura hace algunos años, yo lo vi diferente, pero creo que sí es, creo que sí es el mismo, tiene más cabello en... Pues es que ya pasan seis años. ¿Seis? No es cierto, ¿cómo seis? Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. No, mi hermano, fue hace cuatro años, pues si estaba al presidente, ¿cómo van a ser seis años? Por eso. Sí, hijo, no. Es que me enseñó a contar Peña Nieto, perdón. Y Jordi Rosado, oye. Estás muy cabrón. Bueno, se ha dicho, se ha dicho mucho, no sé si ustedes sabían, mis hermanos, pero yo dije, órale, los abogados del señor Ovidio están hablando con las autoridades carcelarias para que se le siga administrando un tratamiento que él traía, que él llevaba ya del diario. ¿Verbalife? Sí, sí, sus invisibilidades y su faja colombiana, ¿no? Este... Es de pura cura, ¿eh? Sí. Es de puro cotorreo, pues no se vaya a encabronar la raza. No, no, ni usted, don Ovid. Este, sufre de ansiedad y depresión. Oye, es de con ese pinche trabajo, ¿cómo no vas a estar ansioso o deprimido, no? Con lo que le acaba de pasar, aunque seas ahí la... Ah, te deprimes de a huevo, o sea, no hay de otra. Sí, sí, sí. Oye, los que no se tienen que deprimir es toda la gente que se está conectando ahorita con nosotros. Mándate saludos, ¿no? Cómo no. Tengo a Berta Albarrán, le mandamos un saludo a nuestra directora de información, Albert Canché, que dice, peda masiva para despedir el maratón Guadalupe Reyes, pero hoy se inaugura, Betty, también el maratón Guadalupe Reyes. Digo, Reyes Guadalupe, ¿no? Ese es el bueno, ¿no? Paulita Ortiz dice, hola, feliz día de Reyes para todos. Ya les preguntamos qué les trajeron los Reyes o qué les traían los Reyes. Paco Sandoval dice, buenas tardes, mis queridos incorregibles. Jorgito Almaguer dice, buenas tardes. Un saludito para mi verdugo, que está aquí oyendo el súper programa en nuestro trabajo. Un saludo a toda la pandilla que está con Jorge Almaguer en su chamba. Ya, dejen el trabajo, hombre. Ya son las seis de la tarde aquí en la Ciudad de México. Ya abrieron las cantinas. Albert Canché, híjole, anda de un atinado, dice, en la ratonera ha caído un ratón con su fentanilo. Ah, no, ¿verdad? Y su traje, Hugo Boss. Oye, 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 déjame platicar eso porque la verdad es que ya todos sabemos que esta cultura buchona, por decirlo así, de hombres y mujeres que, pues, se visten, hablan y utilizan accesorios como si pertenecieran al crimen organizado, al narcotráfico, siempre andan así con sus gorras Gucci, con sus playeras Versánchez. No, es un pie con la marca. Este, con sus cinturones, así con las Gs de Gucci o con la H de Hermé, este, ya sabes, ¿no? Y estos cuates, los que son los meros meros del asunto, andan de lo más sencillo que te puedes imaginar, ¿no? Oye, dice Berta Albarrán que a nosotros sí nos trajo algo, sí nos trajo algo. Gracias, madre. Paulita Ortiz dice, y no me trajeron nada. Te has de haber portado, no te has de haber portado también, mi querida Paula, por eso. Pero Paulita siempre se porta bien. Ay, ni sabes, ni sabes, ni sabes, ¿no? Albert Cancilla dice, no te preocupes, Roberto, malo sería que fueras Alito Moreno o el Cacas. Sí, no, no, no. Sí. Oye, Cielito Moreno también. Alfred Mendoza desde Celaya, Guanajuato, dice, hola, buenas tardes a todos los incorregibles, ¿no? Paco Sandoval dice, saludos, Betty, ahora que andas tomando vacacho. Mira, aquí, el mismo de toda la vida, la vida es confiable. Sí. Berta Albarrán nos dice, la mirra es una resina y goma que se extrae de distintos árboles y tiene propiedades estimulantes y antiespasmódicas. Y se usa también, se usa muy parecido al incienso, o sea, se quema, ¿no? Se me hace que le llevaban crack, güey. Yo creo que sí, o piedra. Uno llevaba el encendedor, el de soplete, oye, el otro llevaba el foquito donde se quema y el otro llevaba el crack. ¿Tú sabes por qué se llama crack? No, ¿por qué? Porque cuando pones las piedritas en el foquito y le empiezas a quemar, empieza a hacer crack, 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 crack. Bueno, me han dicho, yo esa madre nunca la fumaría y nunca la volvería a fumar. Lo leíste en la biblioteca. Dice Paula, yo escuché al vicepresidente asustado, no enojado, como otros días, porque va seguido con su abuelita a Sinaloa, con la abuelita de Don Ovidio. Albi, Albi, ya no está. Tu compañera corredora dice, buenas, abrazo a toda la banda en Culiacán. Fue en el 2019, Roberto, no seas güey, dice Paulita Ortiz. Pues claro. Paco Sandoval dice, si ya es viernes y hay que hidratar al camello, que en la madrugada estuvo recorriendo los mercados y tianguis. Güey, ¿para qué los reyes magos dejan todo al último? Albert Cancía dice, ni siquiera en Afganistán le disparaban a los aviones cuando oían todos de ese país. Ahorita les vamos a poner un video que Betty lo va a apreciar mucho, porque Betty es gran fanática de la aviación civil y van a ver la capacidad de los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana para realizar unas maniobras. Ahorita se los vamos a poner, ¿no? Albert Cancía dice, cuando escuche el nombre de Archibaldo, no puedo evitar pensar en el personaje de Plaza Sésamo. Así es. Ese fue Albert Cancía, ¿eh? Sí, ese fue Albert Cancía. Nosotros no dijimos nada, ¿eh? Sí, nosotros nada. Oye, mira, mira, la llevada, la llevada de Albie Gio dice, sigan a Roberto para más clases de matemáticas. Sí, no manches. Albert dice, no le vayan a pegar al pirata de Culiacán diciendo cosas de Don Ovidio, ¿no? No, Don Ovidio. ¿Te acuerdas de ese muchacho, no? ¿Te acuerdas de ese muchacho, el pirata de Culiacán? Pero a ese se supone que fue gente del Mencho el que le dio piso por andarlo insultando bien borrachote, ¿no? Dice, a mí el Mencho no sé qué y... No, pues no la contó. Pero a ver, regresemos al tema. Ya sabemos todos que el día de ayer, en la madrugada específicamente... Oye, Pepe Hinojosa se acaba de conectar. Bueno, tienes medio recuerdo, güey. Exactamente. Este, se empezó un operativo para capturar a Ovidio Guzmán. El operativo empezó a las cuatro de la mañana. Lo que quiere decir que ya era un operativo planeado y se hizo a esta hora. Se planeó a esta hora para que no hubiera gente en la calle. Te voy a corregir. El operativo es el que hace la policía. Operación es la que hacen las Fuerzas Armadas y Militares. No seas habladora. Operación es la que hacen los cirujanos en los hospitales. Ah, bueno, la operación, la operación de captura, ¿no? Que la operación se llamaba, como le dicen el ratón. ¿Tú sabes por qué le dicen el ratón a Ovidio? Pues para ese ratón, mi hermano. No, porque en su equipo de seguridad y los cuates que andan ahí con él, traían un parche. ¿Se acuerdan de esta caricatura de Pixie y Dixie? Que era un gato y un ratón. Era una versión parecida a Tommy Jerry. Traían al ratoncito aquí en su ropa bordada. Por eso le dicen el ratón, ¿no? Bueno. Pero sí parece ratón, ¿eh? Este, pues también otro que vive en Houston parece ratón. También otro que es director de la CFE parece ratón. Y a mí, de niña, alguna parte de la familia me decían mouse. Ah, ¿sí? Yo creo que por los dientes. Oye, este, bueno, entonces la operación de captura se realizó, empezó a las 4 de la mañana y se vio apoyada de un helicóptero de estos Black Hawk del ejército con armamento de altísimo poder con los cuales rafaguearon a las células que tenían encargada la seguridad de Ovidio y entonces pudieron dar con él. Eso fue a las 4 de la mañana. Quiere decir que la operación ya estaba planificada de tiempo atrás para capturarlo. Ok. Ya todo lo que vimos en la mañana ya fueron como 3 o 4 horas después de haberlo capturado, ¿sí? Pero se hizo un desmadre como todos ustedes vieron allá en Culiacán incluso en el aeropuerto porque los mandos ahí del crimen organizado sabían que lo iban a trasladar o a la Ciudad de México o a algún otro lado y entonces atacaron el aeropuerto. Aparte donde lo agarran, Betty, es ahí en una sindicatura que se llama Jesús María de una comunidad que se llama La Higuera ahí pegadito al aeropuerto de Culiacán muy cerquita de ahí que está en la parte noroeste de Culiacán entonces la gente se pudo mover rápidamente para empezar a atacar a los aviones llegaron dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana un Hércules y otro avión de turbohélice ahorita no me acuerdo el modelo pero me encantaría, Betty, que pudieras pasar el video de este avión de turbohélice llegando lo vamos a pasar dos veces en la primera quiero que vean ustedes la maniobra que hace el piloto para aterrizar que evidentemente es un piloto súper chingón de la Fuerza Aérea Mexicana miren dando la vuelta y va en picada pero total va en picada y así aterriza el pinche piloto que se ha de llamar la verdura para el caldo se llama Elber González puta madre pero le dicen go nada más ahí les va de nuevo ahí les va de nuevo vean generalmente ustedes ven que los aviones van con la nariz hacia arriba bajando este cuate hace una aproximación esa maniobra es para evitar los disparos es una maniobra que tienen muy entrenada los pilotos militares vean nada más pareciera que ahí se va a estrellar contra el piso y en los últimos 20 pies pero eso es una cabronada o sea, esa es una pinche maniobra chingona un avión de esos en una maniobra así se puede deshacer, ¿sí o no, Betty? sí, sí, sí puede sufrir daños estructurales espérate Anwar Enríquez González está con nosotros y la Alice Hernández saludos a los dos queridos míos un saludo Alice y Anwar hace un buen que no veíamos a Anwar nos da mucho gusto verlo mucho gusto es nuestro regalo de bueno, todos ustedes son nuestro regalo de reyes pinche perares pero bueno entonces, unidades de crimen organizado fueron al aeropuerto a repeler la llegada de estos aviones pero ya ve usted la pinche pericia de estos maestros de la fuerza aérea se vio presente ahí en el aeropuerto y desafortunadamente un vuelo que iba carreteando es decir, que iba tomando pista para poder despegar de Aeroméxico recibió un balazo en la parte trasera del fuselaje ya ustedes habrán visto en internet las escenas de terror que se vivieron dentro del avión que toda la gente se tiró al piso se tiró en medio del pasillo del avión para guarecerse de los balazos ¿sabes qué es lo que a mí me impactó? como las películas de terror cada vez que se oyen niños o que aparecen niños me impacta mucho no sé si oían la vocecita de un niño que decían mamá, ¿pero por qué? porque le decía agáchate, agáchate me dijo pero, ay, no, 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 no qué horror qué horror, qué horror y bueno, para ese entonces creo que ya Ovidio ya estaba viajando aquí a la Ciudad de México donde fue trasladado a la a la Fiscalía un edificio de la Fiscalía que está en Reforma en Reforma Norte muy cerquita muy cerquita de Tepito y del Centro Histórico de la Ciudad de México y ya después se lo llevaron al penal del Altiplano de donde se escapó su papá por cierto, ¿no? ajú, ajú este oh, ya tienen los planos oye ¿cómo no llevan? yo no lo oye, mi hermano pues es que ya está ahí construido el pedo ya oye pero además ¿acaban llevarlo del juez? sí, claro claro, eso que vamos a comentar ahorita ¿no? ahora te digo que este asunto deja más preguntas que respuestas porque el presidente de México Luis Cresencio Sandoval que también es secretario de la defensa en una entrevista dice da a entender véanla si pueden véanla la entrevista perdón la conferencia de prensa y él dice identificamos un convoy y ahí empezó la conflagración estos güeyes nos dispararon y nosotros repelimos el ataque y entonces ahí fue cuando se dio la captura no es cierto ¿por qué miente? este operativo ya estaba contemplado desde tiempo antes ahora les voy a decir una cosa yo creo no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas que la Secretaría de Gobernación a través de sus organismos de inteligencia la propia inteligencia militar y de la Marina saben perfectamente en dónde están ubicados todos estos personajes es muy difícil que se les vaya alguien aparte total vamos ¿qué les parece si me dan chance de hacer un poquito de teoría de la conspiración aquí échatela incorregible yo pensaría que cuando Ken Salazar hace tres días visitó a Andrés Manuel para afinar todos los detalles de la junta de la reunión que van a tener de las Américas con Joe Biden y con Justin Trudeau le habría dicho oye Andrés y no te hagas güey porque aquí ya le dimos al ejército la ubicación de Ovidio agárramelo por favor porque es el rey del fentanilo y el presidente Biden tiene que llevar un trofeo de esta reunión a Estados Unidos recordemos que va a venir recordemos pero recordemos que Joe Biden está de la chingada en Estados Unidos muy mal la gente está verdaderamente decepcionada de él es hagan de cuenta que es como el peje pero en Estados Unidos que es como el peje pero sin Sopi que es como el peje pero sin Bill Chismosa que es con el peje pero sin yo creo que lo mejor que tiene Biden es su esposa no Kamala super Kamala 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 y los relojes tiene una bellísima colección de relojes del señor Biden ya lo he cachado en varios en varios eventos que se los cambian muy bonitos relojes pero está está tan mal que y aparte ahorita acaban de perder el control de la cámara los demócratas y lo agarraron los republicanos entonces tiene que llevar el presidente Biden un triunfo hacia Estados Unidos Estados Unidos se lo está cargando la chingada los adictos al fentanilo oye mi hermano si ustedes ven las calles si hace perdón hace poco también abonando esto de Biden que le ha ido muy mal salió un super chisme de uno de sus hijos ¿no? implicado también que le saca que Twitter le sacó una serie de informaciones de casi casi de trazo de blanca sí y ha tenido varios problemas hay con el hijo también de drogadicción y todo eso entonces son temas sobre todo este del fentanilo del cual Albi Albi Gio es tiene mucha información es experta es experta en las dosis digo en este tema oye con el fentanilo dos miligramos sirven para matarte por sobredosis así es dos miligramos nada nada entonces evidentemente es una droga que es más fácil de transportar más fácil de introducir Estados Unidos no huele y en pastillas no huele ¿no? y en pastillas la trasladan entonces el cártel de Sinaloa que yo no sé por qué ayer en la conferencia que dieron el presidente Luis Cresencio Sandoval también secretario de la defensa y Rosa Isela González secretaria de seguridad pública jamás dijeron el nombre del cártel de Sinaloa decían el cártel del pacífico ¿no? eso se pues por qué eso se me hace raro ¿no? ahora entonces Joe Biden tiene que regresar a Estados Unidos diciendo ya ven ya agarraron al principal introductor de fentanilo a los Estados Unidos ¿no? cuando realmente Ovidio Guzmán no es el principal operador de esta de esta facción del cártel de Sinaloa porque hay que acordarnos que el cártel de Sinaloa lo dirigen los tres hijos del Chapo que quedan el Mayo Zambada el Azul se presume que murió pero no hay confirmación de eso no hay confirmación de eso Juan José Esparragosa el Azul este el Mayo Zambada que pertenecen a la generación del Chapo Guzmán y por otro lado también tienen cierta influencia la gente y el propio Don Neto ¿no? Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero que es como de la vieja guardia son son esas tres pues esos tres grupos los que dirigen el cártel de Sinaloa ¿no? entonces agarraron al que menos menos función operativa tiene creo que Archibaldo es el que tiene ahí una red cabrona de distribución y todo el rollo del fentanilo tanto en México como en los Estados Unidos entonces pero bueno qué bueno que el gobierno mexicano está haciendo algo y que lo agarró aunque sea vamos a decir en mi teoría en la teoría de Roberto Cerezo este impulsado obligado por el gobierno de los Estados Unidos ¿no? pero bueno y yo creo que por eso también no ha querido como que abundar mucho ¿no? en la mañanera no ayer no no ya se sabía no le dijeron adiós amigos ya me voy ah sí no puede no puede hablar de eso pues porque tiene muchos intereses ahí oye mira Albert Canche para empezar Antonio solicito solicito al chico ya está aquí bolitas Albert Canche dice dos miligramos no mal fentanilo es veneno puro debería ser considerado arma química Estados Unidos lo considera como un arma de destrucción masiva masiva es por eso o sea más el 16% exactamente más ese también es muy blanco tu chiste como el mío de H Dios este por eso la importancia y por eso es que quieren agarrar a los principales productores de fentanilo porque con un cargamento de unas pocas pastillitas pueden destruir a todos Estados Unidos creo que hicieron una incautación hace poco y decían que con lo que habían incautado era suficiente cantidad para matar a toda la población de Estados Unidos por sobredosis ahora que es lo que hacen agarran el fentanilo y se lo añaden a otras drogas si si Alvia Arellano nos puede corregir en esto o si nos amplia un poco la información pero me parece que eso es lo que hacen y usted ve en las calles de Estados Unidos de las principales ciudades ya me imagino en las ciudades que no son tan importantes que son más rurales gente de veras como son Viveti en los barrios marginales por esta droga que es cuarenta veces más adictiva que la cocaína ¿no? aparte de todo o sea se la ponen se la ponen por eso pero se les pasa la mano en mezclarla y muertos ¿no? se han muerto más de cien mil personas en los últimos dos años al año doscientas mil personas por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos entonces ya es un problema cabrón que Joe Biden tiene que llegar con algún triunfo de la pinche reunión del día de empieza el domingo por cierto por cierto ya dijo el servicio secreto que si va a aterrizar en el AIFA en el aeropuerto Felipe Ángeles y creo que sabes que Betty es una buena decisión porque como no hay tráfico aéreo como no hay pasajeros como no hay nadie que vaya a esa pinche terminal es más fácil cerrar las vías de acceso pudiera resultar más cómodo para el servicio secreto ¿no? dijeron bueno mira por lo menos ¿no? por lo menos el presidente López López ventilador López López agarrador va a poder presumir que Justin Trudeau y y Joe Biden aterrizaron ahí en el AIFA ¿no? entonces bueno y sabes que yo creo que también este el el dice le dijo güey ya agarré ya agarré este güey porfis porfitas aterriza mira este es lo que dicen también Joe dice es correcto la mezcla para enganchar más a los adictos Albert Cancha dice pues si destruye a un país desde sus entrañas pues si destruye un país desde sus entrañas es decir sus ciudadanos si está de la está de la de la chingada si usted quiere si usted quiere una muestra de fentanilo comuníquese con Alvia Arellano si este oye no es cierto no es cierto no vayan a decir que oye en tres minutos va a tener Gio ahí afuera de su puerta a la Guardia Nacional así de que iba a tener en sus redes sociales cuarenta y ocho mil solicitudes de amistad así es oye también se habló este bueno vamos a hablar de lo que pasó cuando lo agarraron porque mi hermano enseguida los vieron al avión lo trajeron a México lo metieron al altiplano etcétera etcétera sus comandos armados como se fue una balacera a lo grande robaron dos ambulancias del seguro para curar a sus enfermos incluso entraron a hospitales para quererse llevar doctores para que los pudieran curar no se han encontrado estas ambulancias no saben qué pasó con ellas pero ha habido una matanza y lo más horroroso mi hermano es que saqueos hermanos no sé si han visto pero automóviles chocando así dejando toda la lámina son unos idiotas a las puertas de los comercios amigos de Culiacán hombre digo no todos pero chingao hombre esa pinche raza que aprovecha el aprovecha esta tragedia porque aparte murieron muchas personas ahorita vamos a eso pero que aprovechan el caos de la ciudad para asaltar para robar a los negocios había unos güeyes Betty que querían meter en un carrito así chiquito en un spa como el tuyo querían meter un pinche refrigerador de 40 pies cúbicos de capacidad también vi a gente en motocicletas llevándose sus pantallas de 80 pulgadas no manches oye ese del coche que se está estrellando de frente con una de estas tiendas ley que son muy famosos allá de mis amigos los chinos ley dueños por cierto de los temateros de culiacán también como le daban a la puerta para abrir son unos idiotas de verdad no puede ser hombre tantito tantito que le midas mal y mi hermano te sale la bolsa de aire ya se chingó el coche ya no hay coche ya no avanza han de haber sido coches robados Betty puede ser para hacer este tipo de cosas pero a la raza ya de culiacán y de mazatlán y de todas de todo méxico hombre no aprovechen eso ya es muy común que se voltea un tráiler y la rapiña llega pero y eso no es una cuestión de partidos amigos y amigas no es de morena no es del PRI no es del PAN no es del PRD no es del verde no es una cuestión ya esto ya es de la sociedad sí no la chinguen no la chiflen que es cantada oye pero en la mañanera cuando decía bueno sí dime no es que quería preguntar también un poquito uno de los camiones que pues utilizaban para para que no pasara la gente verdad para hacer bloqueo para hacer bloqueos pero que nada más sacaban a los a los choferes y decían este aquí se pone y así lo dejaban los abrían mis hermanos para robarse todo lo que llevaban cargando muy mal tache ahora sí ya mi hermano bueno el presidente el presidente en la mañanera cuando le preguntaron y eso porque tú lo dijiste ahorita me acordé cuando le preguntaron oiga qué pedo qué pasa en Culiacán dijo no es que no tengo información o sea no manches si es cierto es gravísimo yo la verdad es que no creo que sea cierto yo creo que más bien no quería dar él ningún tipo de información pero se notó nervioso se notó pues que estaba mintiendo cómo no va a tener información el presidente se entera de todo en este país quiera o no esa es la función aparte según yo sé mi hermano como cómo se dice esto como el líder máximo de las fuerzas armadas él tiene que dar él tiene que dar la orden o no o me equivoco no claro 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 como comandante perdón como comandante supremo de las fuerzas armadas de la nación él tiene que decir va apretemos el botón claro bueno acuérdate que el presidente pero acuérdate que él es el vicepresidente yo creo que el presidente si dio la orden ¿no? Luis Crescencia claro pero aparte no nos olvidemos que cuando Calderón era presidente que él decía yo no sabía que ahí Ingeniero García Luna pues tenía sus pinches negocios ¿verdad? este el mismo López Obrador decía pero ¿por qué? o sea esto es una mentira si el presidente sabe todo lo que pasa en el país y ahora nos la quiere aplicar ¡ay no manche! sí claro además el que sí no sabía ni madres fue Rubén Rocha Mora el gobernador de Sinaloa porque lo oí en una declaración hace rato y efectivamente se le oye verdaderamente o genuinamente diciendo que nunca fue enterado del operativo y sí lo creo porque cuando se entera el gobernador se entera la policía estatal y cuando se entera la policía estatal se entera la policía municipal y cuando se entera la policía municipal ¿sí? hay elementos no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas tanto de la estatal como de las policías municipales que están coludidas con el narco y le hubieran ido a avisar inmediatamente a Ovidio ¿sabe qué jefe? váyase porque va a caer el operativo ¿no? la operación perdón va a caer la operación va a caer la operación la operación Mickey Mouse ¿no? así es y si usted no sabe cómo se manejan estos pedos le recomiendo la serie narcos fíjate que yo la he visto como tres veces la de Colombia y la de México y hijo pues me gustan las actuaciones de ahí el tema y todo pero la verdad es que es 90% ficción ¿eh? pues sí pero yo no dudo también ¿sabes a mí lo que por lo que yo nunca las había visto fue Jessica una amiga que tengo que lo único malo que tiene es el esposo o sea tú ¿sabes? a mí lo que me fuman delicioso mi hermano y aparte se la pasan fumando se la pasan chupando y fumando pues cada vez que cuidando el copio y decir ¡ay! ¡qué sabroso! pero está está bastante interesante la verdad ahora vamos vamos a otra a otro a otro tema sobre la misma información se presume que la DEA participó en el operativo ya dijo Marcelo Ebrard que no y ya han habido varias declaraciones de personajes como también de la Marina que fue un operativo del ejército perdón que fue un operativo del ejército ¿sabes? dicen que cuando se antes de la entrevista que da el secretario de defensa y presidente Luis Crescente Sandoval y Rosa Isela secretaria de seguridad pública ahí también estaban Marcelo y Claudia y que querían que Claudia diera parte de la noticia y Marcelo no quería y además que él estaba ahí el almirante Ojeda el secretario de Marina y que él dijo también tienen como un roce por este operativo y que él no quiso participar de hecho él no sale ni habla él no habla en la conferencia que le da Luis Crescente el secretario general no habla no sé si salió pero no habla ¿no? entonces participó la DEA no participó la DEA yo la DEA participa en todas las operaciones de este tipo y tiene un presupuesto encabronadamente grande para operar en México la oficina de la Drug Enforcement Enforcement Agency tiene un presupuesto súper choncho para operar aquí en México no tenemos pruebas pero yo tampoco tengo dudas de que la DEA sí participó en el operativo por lo menos dando la ubicación ¿no? en labores de inteligencia para haber capturado a Ovidio en este en esta operación ¿no? ahora se supone que fue una operación planeada en donde a pesar de la alta planeación y se crecía hubo 29 muertos 10 de ellos un militar y 9 miembros de la Guardia Nacional y hubo 35 heridos en comparación a los 8 muertos que hubo en el primer Culiacanazo de 2019 como ya me corrigieron entonces se supone que planean mejor las cosas y matan a 10 integrantes de las fuerzas de las fuerzas del orden de la Guardia Nacional y un militar pues también es una operación desaseada por decirlo menos ¿no? así es oye mira este alguien nos dice el máximo ejemplo que para ser güey no se estudia en referencia al güey que quería meter el refri en el auto Lali Fernández dice hablando del outfit yo estoy igual que o sea que yo que Betty con Sara Penzima que Roberto nunca tiene frío pues no si cae un cataclismo sobrevive él y las cucarachas tengo como dos meses de supervivencia sin comer oye mira Olga Saga saludo desde Chiapas Olga nunca te había visto un saludo un saludo hasta Chiapas y sobre todo a toda esa región de la frailesca a Jiquipilas a Sintalapa a Villaflores y a la región Costa también donde nos escuchan allá en Tonalá Riaga Mapastepec Pijijiapan toda esa zona muchas muchas gracias y muchos saludos para ellos ¿no? así es este espérame déjame ver si tengo alguien más Albert Cancher dice ¿qué pasaría si a don Crescensio se lo pudiera ocupar oficialmente el puesto de presidente? pues no pues no puede ahorita ¿no? este tendría que renunciar 90 días antes a su cargo y tendría que buscar un partido que lo postulara cosa que se me hace sumamente difícil pero en este país todo puede pasar ¿no? todo puede pasar mi hermano bueno entonces estábamos espera déjate termino con esto y así Albi dice Lalis Hernández es que es que eso que tiene Roberto Mues Barras parte de su sarape personal ay Jessica Jessica nos está viendo ahora sí mi hermano adelante échate bueno algo que comentabas y que se me hace súper importante es que en esta conferencia también faltó alguien importantísimo Betty en donde nada más habló Luis Crescensio y Rosa Isela secretario de defensa y secretaria de seguridad pública respectivamente faltó el fiscal general de la república ¿dónde está? porque tendría tendría que ser él el que anunciara la detención de alguien que tiene una orden de aprehensión ¿no crees? exacto ahora o sea todo está muy raro ¿no? existe parece parece que exista una orden de aprehensión con fines de extradición ¿no? que sería lo que Joe Biden y el gobierno de los Estados Unidos les encantaría llevarse llevarse a Ovidio a los Estados Unidos ¿no? para que sea juzgado allá como pasó con el Chapo como pasó con García Luna como pasó con uno de los Arellano Félix pero Marcelo Ebrard dijo ¡hey! no va a ser fast track ¿no? y un juez el día de hoy dijo no vamos a extraditar a Ovidio ahorita luego luego y creo que le dio no sé si le dio sesenta o noventa días de de para que empiece el el proceso de vinculación ¿no? este para la extradición está muy raro ese asunto ¿no? pero por lo menos un juez ya le concedió una especie de amparo o un amparo para no ser para no ser extraditado por lo menos inmediatamente a los Estados Unidos eso se me hace un poquito raro ¿no? muy muy raro este híjole todo está muy raro absolutamente todo digo admiro y aplaudo la secrecía y que por esto se tuvo éxito esta esta detención esta segunda detención pero los involucrados también nos deja ver que hay muchísima tensión de parte de Morena y eso cuando hay perros dentro 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 puede resultar peligroso ¿no? entonces está muy muy feo no se preocupe en el rato nos nos vamos a enterar Luisías acaba de llegar y dice aún tengo asistencias que vengo llegando de Durango apenas claro pásale siéntate tómate tu chela dice vengo llegando de Durango porque un compa allá en Sinaloa tuvo unos pedillos y lo fui y lo fui a ayudar ay Luisito bienvenido qué bueno oye este bueno pues así veremos qué pasa qué pasa con con Ovidio Guzmán y y todo este rollo que te digo se viene a sumar a la apretada agenda mediática que tiene el presidente Obrador este porque tienen no se nos olvide tampoco lo de la lo de la ministra plagiaria no 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 es que eso eso ahorita salió un poquito de reflectores porque esto que está pasando realmente es muy muy importante porque aparte fue una noticia mi hermano replicada en todo el pinche mundo fue noticia mundial sí exactamente pero o sea todavía tenemos que ver qué va a pasar con ese tema porque no es posible que tengamos dentro de nuestros ministros gente que está impartiendo justicia que se supone que la legalidad es parte de un eje central de su vida que hay hecho trampa ¿no? para tener el título de de licenciada en derecho si hasta la Alice Hernández tiene título de abogada no manches made in made in santo domingo exacto esta vieja no lo pudo sacar no mi querida mi querida L Alice Hernández tú que eres abogada sácame unos tamales del bote por favor exactamente espérate no le pidas eso hasta la cartelaria ok ok oye ¿sabes cuánto costó el la operación militar de ayer en daños nada más en daños no 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 vamos a poner este en en balas ni bueno no 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 es incalculable las diez personas que que murieron allá el presidente hoy siendo diciendo no y bueno este todas las vidas humanas son son este es una lástima que no yo yo este digo que muy triste los diez integrantes de las fuerzas del orden que murieron y de los otros la verdad es que ni quiero opinar ¿no? pero el tema del costo de la destrucción de camiones de autobuses de trailers de tiendas de robo los comerciantes de Culiacán calcularon bajita la mano que costó novecientos millones de pesos este operativo y esta cifra podría esta cifra podría llegar hasta los mil trescientos cincuenta millones de pesos si se agregan los daños sufridos en el sector productivo industrial doscientas cuarenta y ocho personas renunciaron el día de hoy a sus trabajos por temor y se fueron para otro lado de Culiacán ¿cómo la ves? no horrible horrible novecientos vamos a cerrarlo en mil millones de pesos resultó el operativo en costos para la población y para los comercios allá en Culiacán Sinaloa ¿no? se cerró el aeropuerto Beti tanto de Culiacán los camiones tanto de Culiacán como Mazatlán y se pusieron en alerta todos los municipios este ahí de 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 Sinaloa este a Chochi a Ome el fuerte evidentemente Culiacán ¿no? estuvo muy muy fuerte el asunto ¿no? mira Albert nos pregunta ¿quién le va a llevar sus medicamentos a don Ovidio porque tiene gastritis y ansiedad le pues quiere decir tú dice en él yo paso ay ¿quién me lo sabe a mí? porque yo también tengo gastritis y ansiedad no hombre pero sí bueno tienen que ser muy cuidadosos el gobierno mexicano tiene que ser muy cuidadoso en este tipo de acciones porque no se puede brincar la ley ¿sí? si se brinca la ley entonces los abogados de Ovidio Guzmán que no han de ser cualquier abogado debe de ser un abogado de chingo de experiencia y prestigio así como Lali Hernández que es cierto sí es cierto espérate Albi dice cancelaron partidos de fútbol y de béisbol que también son ingreso económico claro sí iban a jugar los cañoneros del Mazatlán y se canceló sí pero mira Lali hace mucho ya no se dedica a la abogacía ahora se dedica a la industria farmacéutica al fentanilo no pero sí se dedica a la industria farmacéutica ya ahora oye qué buenos amigos usted no manches Albi es Arellano Félix ah es cierto sí Lali y Albi fundaron una empresa que se llama Hernández Arellano Company fentanilo Company fentanilo Company así limited no dice Albert Canché ah bueno a ti sí para que le lleves dice Luis Díaz que ya pidió un abogado que es el Sol Goodman ay sí es cierto hombre es el Luisito Díaz que bruto entrando y con todo te encanta pegarle al peligro enche Luis no 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 oye lucha entre hermanos no tú y yo o qué no entre hermanos de partido esto está esto está cabrón se va a poner bonito ya se están peleando Missy Edouard y Teo González mejor conocida como Claudia Lora ya Marcelo levantó una denuncia formal sí por la campaña anticipada que está haciendo la Sheinbaum entonces ahí el presidente ya se avienta otro trompo a la uña oye pobrecito la hipertensión de ya sabes quién ha de estar a tope claro si digo con todos los yo no sé cómo cómo estamos embarazados ahí en Nayarit sí ese es otro problema que trae entre manos ¿verdad? no no entre las piernas sí ahí se le va a poner ahí se le va a poner bueno ella se le puso se le puso duro se le va a poner peor con con la esposa mi hermano tú que no bueno pobre pobre ahora sí compadezco al licenciado yo no quisiera estar en sus zapatos oye fíjate que espérame dice Albi ya los exhibieron me dice a Laura ya se le dice lucha de 12 rounds entre Marcelo y Clau Laura oye fíjate que en noticia de último minuto la cancillería o sea relaciones exteriores a través de Marcelo Ebrard estimó que las autoridades de Estados Unidos tienen un plazo de 42 días para presentar pruebas que lleven a la extradición de Ovidio Guzmán López acusado por narcotráfico en la corte de distrito de Colombia reiteró que no enviarán de inmediato al país norteamericano al líder del cártel de Sinaloa pues primero debe enfrentar un proceso con diversos trámites legales aquí en México ¿qué sucede cuando se detuvo a la persona? se le pone a disposición de un juez y la ley de extradición marca una serie de plazos para que se presenten los elementos, las evidencias, las pruebas en contra de esa persona explicó Ebrard en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador extraditador extraditador embarazador no mira esa pluma todavía pinta todavía pinta oye mi hermano y otra cosa que salió hace mucho la vil chismosa o había habido había habido hubo hubo no hubo ¿cuál había habido? que burra póngale cero otras noticias otras noticias más importantes pero a la vil chismosa también sacaba la ventana una cosa horrenda donde le dicen que qué pedo con las vías del Tren Maya que todavía ni se usa y ya están oxidadas ¿no viste eso? sí, tienen óxido tienen óxido y la vieja dice que digo, perdón, la señora Vilchis dice que pues se ponen que lo importante no es que tengan óxido es lo que digo que sí que agarran ese colero porque están a la intemperia mire, mire, yo llevo años, 17 años en el sector ferroviario y cuando los rieles se ponen rojos es que están oxidados están oxidados porque no llevaron el tratamiento ella dice que no ella dice que no pero eso quiere decir que no se les dio el tratamiento adecuado al acero de los rieles en el tratamiento cuando se hicieron o sea que sí son rieles chafas a mí que no me venga oye, no sé si puedas conseguir una foto de la Vilchis mira, yo no soy de criticar atuendos yo soy el menos indicado para criticar un pinche atuendo pero es que sí se pasan de lanza quisiera que no, es cuando sale con una blusa blanca y un corsé que se supone que el corsé es una prenda femenina que estiliza la cintura la hace más breve levanta y se para como Cross Your Heart de Playtex levanta y se para el chicharrón ¿de cuándo fue esto? fue ayer, creo sí, fue decir la vas a ver entonces la señora trae una blusa una blusa blanca y arriba trae un corsé que las dos cosas le quedan enormes digo ya sabemos que no sabe leer ya sabemos que ella no prepara lo que dice en la mañanera pero caray, hombre pues un poquito tres pesos más de outfit, ¿no? por favor, tres pesos más de producción para la señora Vilchis porque hija de su madre no sé si ya la tengas por ahí este a ver, espérame, espérame mi hermano mi hermano ay, que me he quedado sola otra vez este estaba yo estaba yo buscando justamente eso que mi hermano me estaba diciendo a ver les voy a compartir ya llegué ok este voy a compartir mi pantalla a ver si es eso lo que dices nada más cierra tu OnlyFans mira nomás es esto y no manches ve nada más bueno, a ver no, no es un corsé esto no es un corsé este esto es un para empezar ha bajado muchísimo de peso muchísimo hermana pasa la receta no seas gacha esto es un vestido pues veraniego que se lo puso y abajo trae una camisera abajo trae una camisa pero ese vestido no va con camisa digo no, ese vestido no va con camisa y si tiene digo, está muy delgadita pero mira es que el pedo es que aquí en la parte media no sé si ven el corsor en la parte media pues se ve todo el entramado de la camisa de la camisa hay otra foto hay otra foto este que está de lado y ahí se ve que todo le queda enorme déjame ver si la tengo y ahorita te la paso pero bueno ya hombre un poquito un poquito de producción hombre ahí en la en la mañanera oye Chucho Chucho cómprale un cómprale un vestidito a esta oye un traje sastre hombre porque son tan a ver no sé mira mi hermano ahorita que estoy viendo varias fotos de ella cero fea o sea no se me hace fea ha tenido este unos looks bastante atinados como uno que estoy viendo ahorita que no está desplegando aguanten este pero eh ha bajado muchísimo de peso no se ve mal yo estoy a favor de la extrema delgadez este pero miren les voy a enseñar por ejemplo por ejemplo por ejemplo miren les voy a enseñar aquí no se ve mal y ve que y ve que el vestido sobrio bien ¿no? pues sí entonces ¿para qué hace esas mamarrachadas de ponerse una camisa debajo de un vestido de de boda de playa ¿no? o de sí no manches sí 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 pero bueno mira aquí ese es sí ahí es donde te digo que se le ve todo todo grande el vestido mándamela por whatsapp si puedes si puedes mándamela por whatsapp y ahorita y ahorita mismo se la pasamos oye Albert Canche dice doña Beatriz va a pedir el palacio nacional como indemnización cuando se divorce de cacas por lo de no manches la verdad es que sí porque pues es la casa nupcial mi hermano domicilio conyugal domicilio conyugal Nayarit ¡ah! hijo de su madre musiquita bueno no no pongas musiquita porque voy a abrir voy a abrir esto este no imagínate imagínense mis hermanos que vas a si vas a abrir ah lo que te mandé ahorita sí hombre pero bueno bueno pues ya ya sabrá usted ¿no? pelea entre hermanos el presidente con las manos llenas de temas entre Nayarit la visita de Joe Biden y Trudeau lo de lo de Ovidio este lo de la ministra Esquivel le ha llovido sobremojado al presidente en este inicio de año ¿eh? esta es la que dices mi hermano no manches ve ahí hombre la verdad es que sí se ve gacho ¿eh? le falló mucho sí ha bajado mucho de peso y no se peinó no sé no sí está peinada pero esta vez fue como muy rápido ¿cómo se llama ese estilo? a la megetie a la megetie es un peinado francés este pero sí sí todo le queda grande y este vestidito se vería muy bonito en la playa mi querida Lee no aquí sí ahí en Acapulquito ¿no? en el baby en Acapulquito sí no el baby ya lo van a abrir ya lo van a abrir en lo que nos vamos ya lo van a abrir ya lo van a abrir no me digas espérate Albert Canche Albert Canche este Alfredo Mendoza dice las vías del tren así es se aventó pues como siempre ¿no? pero hace mucho no nos hacía re no es óxido son vías vintage dice Alvin bueno como es el tren Maya mi hermano tiene que tener un aura así como es como ay no tampoco se o sea aquí es vintage pero también como que lo mexicano luego suele tener estas partes así oxidadas ya sé por las cheves dice el Albert Albert Canche se me hace que la bichis le anda metiendo al fentanilo por eso de la baja de peso ay no se Albert pero que pase la recineta oye Jorge Almaguer es un jumper Betty no hombre que un jumper ni tienes idea lo que es un jumper ¿qué dice Jorge Almaguer? ahora resulta que eres modisto ¿no? modisto de señoras había una película de Mauricio Garcés creo que se llamaba así modisto de señoras Pablo Ortiz que horrible de la señora chismosa la verdad es que sí no no le no le hizo muy bien una monada de cuatro T así es espérate digo y ya sí así es mis hermanos oye mier carnal hoy tuvimos más audiencia de la que normalmente muchas gracias qué bueno que están sin hacer nada qué bueno comparte quiero decir que no le trajeron nada a los reyes porque no están jugando con sus juguetitos sí la verdad es que un saludo a todos los incorregibles y gracias por acompañarnos ya este en esta hora que se fue como agua pues muchas cosas que platicar sobre todo en este tema de la captura de recaptura de Ovidio Guzmán ¿no? vamos a ver en qué termina en qué termina todo este vericueto mientras tanto les agradecemos espérate Alfred el último dice rentó el vestido y no lo quería perder no le quedó grande creo que no lo rentó yo creo que lo compró y tenía todavía ahí la etiqueta para regresarlo lo compró ahí en Coruña un coruñazo o sea mi hermano nadie de aquí sabe que es Coruña solamente nosotros lo compró ahí en el centro en 20 de noviembre oye mi hermano en tres meses cumplo año otra vez así yo en seis wey durante dos meses nada más me llevas dos años y no te da pena verte como te ves ah ¿qué te parece a mis 66 años estoy a todo dar? oye pues pues muchas gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy aquí con sus servidores ya saben que este programa es de ustedes nos vemos el lunes el lunes con la bellísima Jimena Feroz con Betty y con su servidor Roberto Cerezo mientras tanto pásenla muy bien Betty muchas gracias por la producción Berta Albarrán gracias nuestra jefa de información y nos vemos el lunes y nos vemos el lunes y gracias a todos ustedes mientras tanto cuídense mucho así es mis queridos hermanos sin correlovers les mandamos muchos besos disfruten mucho el primer fin de semana del año a ponerse viagos porque vamos a tener que cerrar el maratón como debe de ser les mandamos muchos besos nos vemos el lunes nos vemos el lunes bye pásense la de pelos adiós adiós